Con el triunfo aquí, y el sudor corriendo sin parar Te quieren bajar y criticar, encerrando tu propia libertad No dejes que te asombren, con sus historias de ayer Y empújalos atrás, con tus manos limpias esta vez Deja tu bandera flamear Déjala Y muestra el fuego en cada lugar Deja tu bandera flamear Déjala Y sigue buscando tu verdad Voy sintiendo al fin, que el pudor me deja respirar No vas a dejar tu caminar, en las sucias manos del azar No dejes que te asombren, con sus historias de ayer Y empújalos atrás, con tus manos limpias esta vez Ahora y siempre Deja tu bandera flamear Déjala Y enciende el fuego en cada lugar Deja tu bandera flamear Déjala Y sigue buscando Y sigue buscando Y sigue buscando Tu verdad No, no Yeah Y etme Y Y Y Y Y Deja tu bandera flamear Y muestra el fuego En cada lugar Deja tu bandera flamear Y sigue buscando Y sigue buscando Tu verdad